Hola amigos, pues ahora si viene el mero mero Ya se escondió, ya se escondió Uy chicas Ya se escondió, se escondió, se escondió Ay no, ay no Hola Ay no, digo yo, notillas Maña Cruz, ¿cómo está? Aquí, gracias a Dios Hola nena Ya reacciona la nena, ¿ah? Ya Sí ¿Cómo está Doña Cruz? Aquí, gracias a Dios, bien Ajá Sí Ay Doña Cruz ¿Ya han enamorado de usted ahora, ah? No ¿Ah? No, digo yo ¿No han enamorado? No Yo no he enamorado ¿Y no está enamorado del muchacho, pues? ¿Cómo se llama? Hola ¿Cómo se llama? ¿Quién? Papá de la niña Ajá Ajá Pues yo soy Chocco y lo conozco ¿No le sabe el nombre? No Ni le sé el nombre a ese hombre, dios mí Ajá 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 No ¿Sale el nombre a ese hombre? No 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 quiere aceptar que... que... que vive con el doña Cruz Realmente no vive conmigo, como yo les digo yo, si él viviera conmigo, yo le dijera No les... como dijo, no es que le esté mintiendo, pero la verdad les estoy diciendo Yo, como les digo ¿No oye como usted? No ¿Solo bracitos y besitos? Tampoco Besitos En las noches, dice usted A la risa, ¿verdad? Sí, usted ¿Me cargo yo? No, llora Es que ella cuando llora, llora así con las ganas ¿Qué pasa? ¿Señor de la nena? A la Dani le hace falta una nena, ¿ve? Ay, no Ya me va a aportar Seis meses Seis meses Ya han pasado seis meses Cuando llora, llora potente, entonces Sí, verdad que llora con gran sentimiento Pues sí, doña Cruz Mire, fíjese que Honestamente, pues Yo quiero que usted sea sincera conmigo ¿Sabe por qué? Sí Porque los suscriptores Quizás No todos Pero hay muchos Que sí lo dicen Y no solo Los suscriptores Este chisme No lo inicié yo Sino que lo iniciaron otras personas Y usted ya sabe quién fue ¿Qué? Su cuñada Supongamos que sí Ella Pues realmente Y solo yo Si fue ella O el marido de ella Pero Pero como dijo Hay que Si ella dijo ¿Tiene marido de ella? ¿Sí viene pues? Ella tiene marido ¿La niñita tiene marido? Sí Sí Si nosotros le preguntamos a doña Ana María Y ella dijo de que Andaba trabajando Andaba trabajando Y no es marido No es que No es que se haya ido con marido Sino que anda trabajando ¿Es? Pues lo que yo sé Que ya marido tiene Marido tiene Aquí sabemos nosotros también Por ahora le digo Ahí solo Dios sabe Si fue ella O fue el muchacho O el marido Sí Yo ya iba a contarle una pregunta Y cuándo reacciones tiene Marido Pues aquí viene por el sol Pero ahí se miraba blanquita Estaba buena la señal Estaba buena la señal Pues sí doña Cruz Tiene marido la muchachita entonces Sí Y el marido de ella ¿La conoces usted? Pues yo sí Como Dios sí Lo había visto en vista Pero de así platicar con ellos Bromear con ellos ¿No? Como que ya ¿Y de dónde es el marido? Pues a ver usted Pero de vista Conoce el marido usted Sí Más que todo aquí entraba el muchacho Pero sabe dónde Pero La vez sabe si sabe La vez sabe si sabe Creo que el Raúl La otra vez Creo que fue el que dijo Que entró a buscar a doña Ana Y encontró a la niñita esa Con el hoy marido En la cama Va dándose besitos y abracitos Como ya sí fue él Que me puso en mal Pues hay que Dios Se encargue de él Pero ¿Será que él fue usted? Pues yo hablé con la La muchacha Fue el hermano de Chucky Y ella me dijo Que ella no había hecho Usted habló con la supuesta Cuñada que le puso el dedo Sí Y ella me dijo Que ella no había hecho Y ella le pregunta a usted Que si el marido de ella La conoce Como usted dice Que tal vez fue él ¿Cómo sabe? Pues él más que todo Ah, porque su familia Sí Y la muchacha vive con el muchacho Y la verdad Y la verdad Sí Sí pues Saber que yo viví con él Con el Chucky pues Pero como les vuelvo a repetir Y que Dios se encargue de eso Sí ¿Usted no le reclamó Que con qué intenciones La vida trató? Pues sí Yo le llamé ¿Por qué le reclamó Exactamente usted a la Pues lo de la foto Yo le dije ¿Por qué hizo eso? Le dije yo ¿Por qué usted asegura Que yo vivo con él? Le dije yo No Me dijo Yo no le hice eso Me dijo Yo no he respondido nada Me dijo ahí Sí pues Pues ahí Como dijo Me deja con dudas Pues porque Y no le dijo Y los mensajes Sí Yo le dije Con mi hermana También me vino A regañar también pues Como yo Hablaba con ella Y mi hermana Me la vino A más que todo Loquear del teléfono Porque eso Me estaba diciendo Mi hermana Si quieren que me llamen Me dijo Ya que no te creen A vos Me dijo Yo te la eliminé Del teléfono Me dijo Porque yo no quería Que estuvieras hablando Con ella Con su cuñada Sí más que todo Sí Cuando usted hablaba Con su cuñada Tiene la amistad Y lo que no quería Su hermana Que estuvieras amistad Sí Por algo Sí Con ella Anteriormente Cuando llegábamos a grabar Sí Sí es bien Nunca peleó conmigo Nunca De hecho usted decía Que hasta la quería Ella era la que más La quería de usted Sí Y ella también Sí Pero aquí solo Dios sabe Sí Quiere ganas Cuando la Por ejemplo Que así va Lo pongo en mano Sí Pero qué increíble Y nosotros Ni en cuenta En eso Porque como nosotros Venimos Y todo Cuando nos empiezan A decir Es que aquí Le voy a hablar La verdad Hable la verdad Como dijo Esa foto Yo se la tomé A él Con la nena Pero Pero yo Realmente Yo se la mandé A ella Ajá Pero con confianza Pues no creí Que ella De esa manera Me iba a fregar O sea que Usted se la tomó Sí Y había todo Lo que nos dijo A nosotros Sí Sí Pues como a mí Me dijeron Que mejor Hablar la verdad Y realmente Me han regañado Varias Varias personas Que me han regañado Que porque yo No hablé con la verdad Y Me dijo Pues Como ahorita Empecé a ir a la iglesia Y aquí No voy a estar mintiendo yo Porque Dios eso mira Ajá Sí es pecado Estar mintiendo O sea que Usted le tomó La foto A Chucky Sí Yo se la tomé Y vine yo Ella me Comenzó a mensajear Me dijo Mándeme foto De la nena Vaya Le dije yo ¿Y qué no tiene foto De Chucky Con la nena? Me dijo Bien Le dije yo Tengo una ahí Le dije Ajá Vaya Me dijo Mándeme la Y yo creí Que ya no Pero ya que Usted la tomó Con su teléfono Sí Es que Esa foto Estaba bien tomada Y nosotros No creímos Que Carlito Doña Cruz Que hasta lloró En el video Doña Cruz Se rió en nuestra cara Y No Pues yo me sentía mal Estar mintiéndole a usted Pero yo creo Pero por qué Nos mintió Nosotros Ay Dios Nosotros Tratando de lo peor Que la hicimos sentir mal Que Doña Cruz Inocente Pero como a mí me dicen Pues si yo pienso Regresar con él Pues como dijo Que él ponga la cara También pues Porque Pero como les digo yo Si yo viviera Realmente con él Aquí en la casa Y yo le dijera Sí O sea Comunicación entre Usted y él Si hay por la bebé Ajá Como eso mismo Lo dice Nuestros sectores Lo que nosotros le dijimos Mire a nosotros Realmente no nos importa Si usted vive O no Porque la conocía Porque la conocía Porque nosotros lo que Quedamos era que nos aclarara Y lo que hizo Un gran revoltijo Por mentiras Y dijo que ni estaba aquí Que andaba por ahí Haciendo un mandado Y que Claro que con el niño Esto Realmente Mi mente Usted sabe ¿Pero por qué mintió? Pues Les voy a hablar la verdad Que como dijo Yo lo que pensaba En la ayuda De los niños Pues Porque saben que los niños Ellos A ver de que La ayuda Con su vida No tiene nada 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 Y que las personas Vamos a decir Mire a Doña Cruz Porque vive con el choque Y ya no vamos a venir Ya no le vamos a ayudar Y las personas Ayuda por los niños Y para que se lo hicimos ver Y eso pues Ustedes se habían dejado No porque fueron infieles Por problemas Sí Pues estaba la intención De que podían volver Y nosotros se lo hicimos ver Acuérdense que Doña Cruz Ya tenía su niño Entonces ella quería ver El bienestar de él Y se alejó usted De la familia Y usted lo que quería Es de que él Se viniera con usted Sí Para poder formar Una familia Así como que aparte Va usted ya no estar Como en pleito Pero Él no se vino No fue él no se vino Sí, solo yo me vine Pero O sea De que no hubo Como una separación Así como que Mira ya no somos nada No fue Él venía Sí Porque nosotros Lo veíamos Él venía Sí Pero Lo que sí Estuvo mal Sí Que yo les mentí Yo sí estoy de acuerdo Yo digo Que yo les mentí Que no haya sido ella Y yo no Hasta metió a Carlitos No perdón A Christian Perdón A Christian No yo no mencioné Sabeles Sabeles Y yo no sé Quién se lo tomó Dije yo Eso es lo que yo Le dije a ustedes Y yo he mirado Todos los videos Que Él le ha dado El teléfono No yo no puedo leer Ya no voy a poner Asunto Ay Ay sí Porque me ponen Muy mal Usted Y No Si me hablan Mal de mí Pues Todo el mundo Ajá ¿Y qué estaba haciendo usted Cuando le tomó la foto A Chucky? Nada Sentada en la cama Estaba yo Cuando yo se la tomé Ahí Sentada en la cama Ya qué bonito Se venga Fue en un momento De debilidad Un momento romántico No Tampoco Hasta sin camisas Está el choque ahí va Sí Como adentro Pues se encierra el calor Y él ese día Vino así Sin camisas Pues No Pero no Para que piensen mal No puede Definitivamente No Es